Bien, nos encontramos emitiendo desde el paso nivel sur de nuestra ciudad, en vivo, 7 de la mañana, 15 minutos. Nos encontramos con un accidente que no es habitual, un auto, en principio es un Chevrolet, ha embestido la formación del tren del nuevo central argentino. Están trabajando los bomberos de Sunchales, por supuesto en el lugar, también personal del nuevo central argentino. Bueno, es un accidente poco habitual, que se registre en nuestra ciudad. Ahí vemos entonces el auto, este Chevrolet, no es un Chevrolet, me dicen a ver si es un Chevrolet, justamente es un Chevrolet Corsa, tal cual, como se los anticipaba. Ahí vemos, vemos gente también del nuevo central argentino. Buen día, señor, un segundo. Usted venía en el tren, bueno, estamos dialogando con uno de los maquinistas. ¿Qué fue lo que sucedió? Obviamente el auto embestió la formación, ¿no? Se quiso cruzar adelante del tren. Quiso cruzar adelante del tren. Quiso ganarle, digamos, al tren, básicamente. Bien, bueno, ¿sabe cómo está el señor que manejaba, que conducía? Está bien. Sí, en lesiones leves. Bien, lesiones leves. Bueno, perfecto. Bueno, es una desgracia, una desgracia con suerte, me imagino para ustedes entorpecerle la labor diaria, ¿no? Sí, ni hablar con la... Bien, ¿hacia dónde se dirigía la formación? A Ceres. A Ceres, y venía de... De Rosario. De Rosario, bueno, muy amable, ¿eh? Ahí vemos, ¿eh? Entonces el diálogo exclusivo con una de las personas que manejaba la formación ferroviaria. Bien, así me imagino que es su compañero, ¿no? Sí. Bien, bueno, aquí estamos justamente con el otro señor. Este, una noticia, una desgracia con suerte, ¿no? Sí, realmente. Bien, me decían que el conductor del Chevrolet Corsa quiso pasar adelante del tren, ¿no? Se quiso apurar, no le dio tiempo. Sí, me manifestó que por los vidrios empañados no pudo calcular bien. Se le hacía que podía pasar, pero bueno, vio lo que pasó. Bien, bien. ¿Es la primera vez que a usted como maquinista le sucede esto? O ya en otras veces... No, ha tenido... No, ha tenido... Son accidentes comunes. Sí, claro. ¿Y su experiencia, digamos, qué le dice? ¿Habría que colocar una barrera en este paso de nivel o no? Sí. Sí. Si es lógico, sería que sí. Bien, bien. Bueno, muy amable, ¿eh? Ahí está entonces también charlando con el otro maquinista, ¿eh? Con el otro maquinista de la formación del nuevo central argentino. Recordamos que había un partido desde Rosario y se dirigían a la localidad de Ceres, ¿eh? No deja de ser un accidente con suerte, reitero, en principio el conductor del vehículo de este Chevrolet Corsa, que no tenemos su dato filiatorio porque, bueno, obviamente no está aquí. Seguramente ha sido trasladado a alguna clínica de nuestra ciudad, por supuesto, ¿sí? Pero vemos que el lugar justamente donde va el conductor, por suerte, está bastante sano. Bueno, más allá que se llevó, ¿eh? Está claro esto, se llevó la peor parte, ¿no? Se llevó la peor parte, ¿no? Ahí vemos, ¿eh? Como ha quedado bastante destrozado. Me imagino que el susto debe ser bastante importante. Este, estamos emitiendo en vivo, ¿eh? Son chales día por día, 7 de la mañana con 18 minutos. Este es el paso a nivel sector sur, ¿eh? Sector sur de nuestra ciudad. El paso a nivel más conocido como en el sector de donde está el hongo, ¿no? El tanque del agua potable de nuestra ciudad. Bueno, no hay mucho más para agregar a todo esto. Seguramente va a estar interrumpido el paso a nivel en este sector de la ciudad. Bueno, teniendo en cuenta que seguramente se van a realizar, ha llegado la policía de nuestra ciudad. Decía, se van a realizar las correspondientes pericias. Pero estaría entonces, en principio y por voz de los propios conductores de la máquina, el conductor del vehículo intentó ganarle, ¿no? A la formación para pasar antes los vidrios empañados, ¿no? Estos días de humedad, de lloviznas, provocan eso. Que quienes conducen los autos a veces andan empañados los vidrios con agua. Bueno, no pudo ver el tren y se llevó un susto, podemos decir. Un susto con suerte, ¿no? Reiteramos, está bien, ¿no? El conductor del auto no habría sufrido lesiones. Y, por supuesto, como dice el protocolo, igual tiene que ser ingresado en una clínica para ser revisado. Reiteramos, 7 de la mañana, 20 minutos. Sunchales, día por día, emitiendo en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!